Los mejores resultados del Estepona Fútbol Base se registraron en categoría infantil y juvenil, con un pleno de victorias de sus cinco equipos. El balance equilibrado ha sido en total de siete victorias, un empate y seis derrotas. El juvenil de tercera andaluza ganó 2 a 1 a la Unión Deportiva San Pedro y el juvenil de cuarta por 3 a 1 al Club Deportivo Las Chapas. El infantil de segunda venció 0-2 a La Mosca y los infantiles de cuarta andaluza 7-0 a La Peña Los Compadres y 0-8 en el campo de la Unión Deportiva Fuengirola Boliches. El cadete del Estepona de segunda perdió 2 a 1 en el campo del tiro pichón y el cadete de tercera goleó 5-0 al Fuengirola Boliches. Por su parte el Club Deportivo Esteponense sumó seis victorias y sufrió cuatro derrotas en esta pasada jornada. Hay que destacar la victoria de los equipos cadetes, el cuarto andaluza 6 a 1 al San Pedro y el cadete B 2-0 contra el Atlético Marbellí. Los infantiles ganaron 2 a 1 a La Peña Compadres en tercera y 6 a 1 a la Unión Deportiva Benavis en cuarta andaluza. En el derbi alevín el esteponense se impuso 4-6 al Estepona.